Concha su madre Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estoy adentrándome al río que está acá cerca de Chillán Hay harto árbol, estoy al lado del puente Y vine acá porque me quedé con gusto a poco de la prueba que hice de la caña Maxia Aqua Así que dije, bueno, antes que termine la temporada y antes que la remate ¿Por qué no ir a pescar de nuevo? Y traer la Ninfa Maniaca número 4 de 5 tramos en 11 pies Iba a traer también la caña Dragon NPS Pero finalmente no la traje, no voy a andar con 3 cañas, no tengo 3 carretes Podría haberla estado cambiando En fin, es lo que hice y lo hice por una sencilla razón Porque la caña número 4 de Vision Con el embarrilado de nylon Pesa 85 gramos más o menos sin el carrete Sin embargo la caña Maxia Aqua 3.4 Con 6 pulgadas menos, eso vendrían siendo casi 20 centímetros menos, más o menos O sea 18 y 20 Pesa 110 gramos más o menos Ahí está el puente Entonces la diferencia de precio Yo la sentí inmediatamente, no andaba con las dos cañas Lo mencioné en el video del unboxing de primeras impresoras que la encontré pesada Claro, y ahora que la peso en una balanza Y me dio 110 o por ahí Pesa lo mismo que la Dragon NPS Entonces para compararla con algo más liviano Preferí traer la caña Vision Nifamaníaca Entonces lo que vamos a hacer Vamos a ir a un pozón Después vamos a pescar Vamos a ir a otra zona donde salen las truchas un poquito más grandes Pero en ese pozón ya salen truchas más grandes De las truchas que salían cuando estuve inaugurando la Maxia A ver cómo se comporta con truchas más grandes La Maxia Aqua Está diseñada justamente para la pesca en aguas chilenas ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está diseñada para lanzar ninfas más pesadas También pueden lanzar ninfas pequeñas Cuando las inauguré estuve utilizando 2,8 y 2,5 Así que no andaba tan pesado y lanzaba bien A pesar del viento Solo que andaba trayendo este carrete Y este carrete no la equilibraba bien Por eso le puse el Sage ISM con el peso más grande Que es como la tengo configurada para la Dragon A ver cómo se equilibra Sin embargo Y aquí quiero recalcar algo Creo yo Que la Vision Nif Maniac Número 4 De 11 pies Es un buen contendor Casi en precio Porque vale como 50 mil pesos más La ventaja es que es de 5 tramos El tubo es más pequeño Es como un mismo tamaño del tubo de algo De cualquier caña de 4 tramos de 9 pies Pero es más liviano Y a mí me acomoda que sea más liviano Por la epicondilitis que tengo Aprovechar de agradecer al doctor Gonzalo de Metz Que me contactó desinteresadamente Para darme algunos tips Sobre el epicondilitis Me contactó por Instagram Un saludo Muchas gracias Vamos a seguir sus consejos Antes de seguir Recordar Y si no se los he mencionado Pueden verlo Lo mencioné en el video Del campeonato Del primer campeonato de pesca con mosca En Diquillín Que tanto el Ñuble Como el río Diquillín Como ríos de la zona Tienen alerta de Didymo Todavía no está pegado en la roca Pero sí se ha descubierto Didymo En la columna de agua Para que laven con detergente Una mezcla de detergente con agua Sus bototos y sus waders Antes de dejarlos secar completamente Bien, vamos a estar ahí en ese pozón Me lo voy a poner de bastante atrás Ese de allá ya no lo voy a tocar Está muy atrás Y vamos a estar probando las dos cañas Con las mismas moscas Los mismos tamaños de perdigones Mismos tamaños de anzuelos Mismos tamaños de bolas Para ver qué siento Así que, bueno Vamos a la orilla del río Y empezamos con esta comparación Bien, ya tenemos las cañas armadas El largo, como les decía Una un poquito más larga que la otra 11 pies vs 10.6 Se siente obviamente mucho más liviana La Nif Maniac Número 4 Comentarles sí que Como les venía diciendo Que la Maxi Aqua Está pensada para la pesca en Chile Por el tamaño de las truchas El tamaño de las bolas de tungstain O qué sé yo La Nif Maniac Número 4 Es una caña que también te puede servir Desde la zona central de Chile Hasta la cabavera australia Vamos entonces Tengo puesto en ambas cañas Una culi roja Y una variación de pesantel Vamos a partir con La Nif Maniac Aquí atrás ya se levantó viento Pero no importa Vamos a ver cómo se comportan En condiciones de viento Voy a dejar esta caña Aquí en la orillita Para que no se me vaya a olvidar Hay que rifarla Para poder pagarla Y vamos a partir entonces Desde aquí atrasito Donde está la espuma Y al llegar a la caña Vamos a cambiar de caña Estoy a 10 metros Y vamos a hacer lanzamientos Acá sucesivos exploratorios De más cerca a más lejos Vamos a partir Metiéndonos al agua No veo peces acá cerca de la orilla Pero seguramente ahí voy a estar parado Veo unas truchas saltando No sé si las cámaras las habrá captado Pero sí lo que les puedo decir Y es algo que me viene a la mente Al tiro Es que hace dos días Estuve todo el día Bueno en realidad tres horas Pescando con la Maxia Aqua De 10,6-3,4 Y ahora que tomo la Nif Maniac Número 4 de 11 pies Automáticamente la siento más liviana O sea no hubiera sido necesario Medir en mi casa El peso Pero para los que les gustan los números Hay una diferencia de 30 gramos Más o menos Que como les comentaba Para mí no es menor ¡Uy! La siguió, la siguió Pero no se la comió Comentarles que está un poco turdo el río Porque aquí estuve lloviendo el día martes Por eso que el martes no salí a pescar Y salí hoy miércoles Entonces el video del unboxing y primeras impresiones de la Maxia Fue filmado el lunes Escucha que lata que la trucha Siguió las moscas pero no consumó Recordarles que en lugares con muchas algas Siempre estar pendiente de las algas que hayan en sus moscas Bueno pero hasta el momento esa es la primera impresión que les puedo comentar Yo la Nymph Maniac número 4 de 11 pies la he ocupado muy poco En comparación con la 3 de 11 pies Ojalá que pudiéramos sacar aquí un pejerrey Sería entretenido Del Nymph Maniac número 4 de 11 pies No he hecho mis primeras impresiones Voy a aprovechar de dárselas ahora Se siente liviana Al tiro es lo primero que les puedo decir Que sea de 5 tramos para mí es ideal Estaba buscando una caña de 5 tramos Y como creo que comenté en el unboxing Justo el día, unas semanas antes Le pregunté a Juanjo Que por qué no hacían una caña con más tramos Y tate A las pocas semanas les llegó Esta 4 de 11 pies 5 tramos Y automáticamente vendí la Nymph Maniac número 3 de 11 pies Y me compré esta ¿Qué les puedo decir? Si estaban pensando en comprar una caña Nymph Maniac De 11 pies número 3 Y no van a ir a la carretera austral ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien Pero si van a andar pescando Lugares grandes Ríos grandes Truchas grandes Tal vez la 4 sea una mejor opción ¡Uy! Linda la trucha hermano Linda, linda la trucha Esta ha sido mi récord en la zona Increíble Ahí está Vamos a medirla Esa otra de las ventajas de la Nymph Maniac Ya la estamos comparando con la agua Esta trucha midió 34 centímetros más o menos Sí, 35 Ahí está Guardita Tomo la culi roja Vamos a mostrar aquí Vamos a devolverle al agua Bien La sensación de pelea rica La caña no se siente Muchas personas opinan Porque es una opinión personal de cada uno Que la Nymph Maniac No tiene El alma suficiente O la garra suficiente O en este caso La fuerza suficiente Para pelear truchas grandes A lo que yo No comparto Pero tienen que considerar que yo Estoy acostumbrado a pescar truchas grandes En caña Número 1 Número 2 Incluso ahí en Lonquimay Cerca En un parque nacional Creo que saqué una trucha Como 3 kilos Con una caña número 2 Entonces No sé si será la técnica o qué Pero no me siento en desventaja Con esta caña Y por lo tanto Me parecen extraños los comentarios De las personas que lo han hecho Seguramente O Me inclino a creer Que es porque Ellos A lo mejor están acostumbrados a otra caña Y al usar la ninfa maniaca Les pareció No sé No sé qué puede ser Pero normalmente Es El tema de las cañas Es un tema de preferencias personales Incluso les puedo mencionar Que en Europa Los clientes de Maxia Y los clientes de Vision Son segmentos de personas Totalmente diferentes Sí comentarles que Vision En España al menos No sé qué año Fue éxito de venta Esta caña Vision Estamos sacando las algas Si sienten algo raro Siempre revisen sus moscas Las moscas con algas No pescan Ya vamos a dar dos pasos Porque si no No vamos a pescar nunca Con la No vamos a llegar nunca A la Maxia Para probarla Pero ya tenemos Una bonita trucha Yo la encontré bonita por lo menos Cualquier trucha a mí Me llena de felicidad Da lo mismo el tamaño Incluso una persona En el canal Dijo Oye ¿Por qué Tú siempre pones truchas chicas? Y el canal de no sé quién Siempre sale con los meos monstruos Bueno Lo que le comenté Que no era la línea editorial De este canal Este canal no se caracteriza Por salidas a pescar Y mostrar truchas gigantes Como otros canales Como el de New Zealand Flight Fishing New Zealand Ya no me acuerdo Se caía yo siempre ¡Auy! Anda espadeando Saca truchas grandes En fin Va a depender mucho Y a mí El interés de este canal Es más que nada Enseñar Y Difundir La pesca deportiva La devolución El cuidado del medio ambiente Eso mueve a este canal No a las truchas gigantes Obviamente Que es rico Sacar truchas grandes Y no crean que yo no las saco Simplemente no hay videos De esas truchas Y Algunos Que me siguen En las redes sociales Pueden ver que De repente Subo algunos cortos De truchas grandes En las redes sociales Que no están en el canal No creo que Hablen más De esta caña Lo que sí Cuando haga el cambio Le voy a hacer Algunas comparaciones Para que noten Dónde están Especialmente El primer pasador Ese tipo de cosas Que alguno de ustedes Se puede estar preguntando Y que puede ser de utilidad A la hora de decidir Recordar también Que los amigos De De pesca con mosca Punto CL Fueron los que hicieron Posible esto Dado que me permitieron Me mandaron la caña Y me permitieron pagarla después Y lo que yo voy a hacer Es rifarla Para poder A ver Hacer este video Y que no me salga Extremadamente caro Porque a mí me encantaría Poder tener Y probar todos los equipos Pero lamentablemente No tengo el dinero Para hacerlo Pensé que tuve un pique ahí De todas formas Los que quieran Comprarse su caña Vision O si es que realmente Prefieren la Maxia Va a depender De nuevo De preferencias personales Los amigos De pesca con mosca Punto CL En su sitio web Porque no tienen Tienda física Despachen desde Santiago Pueden venderle Cualquiera de las dos cañas Ellas las tienen En stock No sé si las número 4 De 11 pies Pero basta con que le pregunten Y él se las puede conseguir Y hacerle las 20 Y que se yo Vamos a dejar hasta acá Ya me quedan Unos cuantos pasos Vamos a prender la cámara Para cuando haga el cambio Y mostrarle las diferencias Y después vamos a estar Pescando un rato Con la Maxia aqua Lo que pasa es que Agarré otra arcoiris Y lo bueno es que Acá el agua está Más menos quieta Así que no ve Está un poquito más chica Pero esta vez tomó La variación De Beasant Tail Vamos a mirar Que tan chica es Sí, esta va a estar midiendo 32, 33 Ya Algunas diferencias obvias A la vista Es el grosor Del mango Yo considero que O es mi opinión Personal Que un mango Más delgado Transmite mejor La sensación De la caña A la mano Versus Un mango Más grueso Como estoy acostumbrado Este mango Me gusta más Puede ser un tema De costumbre también Pero ahí hay un punto Notar que El Blank O el tramo De esta caña No termina ahí Termina acá atrás Y esto Se engoma Sobre El tramo Y por lo tanto Un corcho más delgado Encuentro yo Que no amortigua tanto Como un corcho más grueso Y por lo tanto Se siente más Eso es Una opinión Lo otro Que a pesar que Las dos Las dos cañas son Esta es una 4 Esta es una 3-4 El grosor Es similar Bueno En largos 11 pies Versus 10,6 Los dos tienen Gancho para la mosca Los dos tienen detalles En este caso Un detalle Bronce En este caso Un detalle verde Los detalles bronce Resaltan Justamente En el real seed De la agua Y los verdes Resaltan En el talón de combate En la línea O marcador De 20 centímetros 30 Que en este caso La agua No tiene indicador De talla Lo otro Si que la agua Su primer pasador Está a 50 centímetros De la parte De acá atrás De la caña Y este pasador Está a 55 Hay una diferencia Y en el caso De la agua Tiene 12 pasadores Versus 16 Que creo que tiene La nymph maniaca Eso también afecta En la pesca Al hilo La cantidad De pasadores La Dragón NPS También tiene Hortos pasadores Yo creo que tiene Más que la nymph maniaca Pero todos Esos detalles Van a depender Del nivel De madurez En la pesca Al hilo O pesca Española O el nombre Que le quieran poner Que tenga Cada uno De ustedes La Maxia Aqua Es una caña De entrada La nymph maniacs Es una caña Intermedia La caña de entrada Es la Vision Hero nymph Y la de alta gama En Vision Es la Equio grafeno Y la alta gama En la Aqua En la SX Y entiendo Que la gama Media De la Maxia Es la Caña MX Bueno La otra diferencia Es el peso Y que en el caso De la Aqua No la tengo Con estos Embarrilados Si la persona Que me va a comprar Números de rifa Seguramente la rifa Ya termino Quiere que se la embarrile Antes de despacharla Lo puedo hacer Si no estás suscrito Al canal Y te perdiste la rifa Suscríbete Al canal Pero por sobre Todas las cosas Suscríbete A las redes sociales En Simonuca En Instagram Arroba Simonuca En Instagram Simonuca con Mosca La página De Facebook Y o Simonuca con Mosca El grupo De Facebook Y también pueden Seguirme en Twitter Por Simonuca Porque ahí Posteo Las rifas El valor Del número Y que se Voy a lanzar 10 metros Más allá Para dejar la caña Voy a alejarme Del agua Para que mi sombra No llegue Al borde del río Vamos a dejar La ninfa maníaca Acá Que va a ser El lugar En donde después Voy a comer Un sanguchito Que me Preparó Mi señora Nos vamos a devolver Entonces 10 metros Y vamos a pescar Ahora Con esta caña Ahí alguien Se le quedó Un traje de año Y una chela Por favor Llévense sus cosas De vuelta a casa Aunque no pesquen Así Tanto pescadores Como no pescadores Podemos compartir Un recurso Que es de Todos Los chilenos Bien ¿Dónde estaba yo? Por acá Entonces por acá Vamos a continuar Como sé Porque al pisar Removí el alga Del suelo Así que Por ahí No estuve Ya Vamos entonces Mismas moscas Distinta caña Definitivamente Es más pesada Uy Se me fue Primer lanzamiento Los otros muchachos Comentarles Que la caña No hace el pescador Es el pescador El que hace La caña Para que lo tengan presente Aquí sí La única Detalle Que a mí Se me pasó Es que estoy Con Setup de competición Por lo tanto No puedo lanzar Tan lejos Como con La ninfa maníaca Pero como vieron No es necesario Tampoco lanzar Al otro lado Del mundo Para Obtener una captura Solo Yo estaba pabeando Y la perdí Que es algo que Es más técnico Pero se lo puedo mencionar Cuando las cañas Como De entrada O con un nivel De rigidez Muy pobre ¿A qué me refiero? A la acción de la caña Si la caña Es muy blanda O no tiene una acción De punta La caña Queda sin brando ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lanzo Y la caña Queda sin brando Yo no quedo En contacto directo Con los perdigones Y en muchas ocasiones Especialmente en competencia Tú no quieres perder truches Yo esa trucha de ahí Esa que la perdí No era Ni significa Uno o dos puestos Entonces En este caso Si lo que siento Es que Para en seco En la ninfmaniac También para en seco Pero siento que en la agua Es más Cómo ponerlo en palabras En la agua Se nota más Tiene una acción distinta A la ninfmaniac La ninfmaniac Sin ser de acción de punta Es una acción Un poquito más Media Si se quiere decir Que la agua A pesar de que Ambas son acción De punta La agua Tiene una acción Mucho más Rígida Si se quiere En ese sentido Está como Mejor tuneada Para competencia Nuevamente Un tema de Cada uno Estoy comentando Nomás lo que yo Opino Lo que opinan ustedes Puede ser Diferente Totalmente diferente O sea A mí es lo único Que me está complicando Hasta el momento Porque la encontré Rica caña Pero por qué No me la voy a quedar Porque podría rifar La ninfmaniac Primero Porque la ninfmaniac Está en cinco tragos Y segundo Por el peso Esas son dos cosas Que para mí Son importantísimas A lo mejor Para ustedes No lo son tanto Y se pueden ahorrar 50 mil pesos Comprando la caña Aqua Y si es su primera compra En DePescaConMosca.cl Les voy a dejar Un cupón En la descripción Del video En donde pueden Obtener un 10% De descuento En su primera compra Tienen que hacerse Su cuenta Comprar Y si es su primera compra Tienen un 10% De descuento Gentileza De DePescaConMosca.cl Una acción Como la de la Aqua Con un peso Como la de la Ninfmaniac Sería mi caña Ideal Obviamente En cinco tramos ¿Qué están comiendo Las truchas Que he visto Saltar? Ni idea Bueno muchachos A pesar de que estoy Con línea plástica Efectivamente Esta caña Proyecta Y proyecta Lejos Uy 10% De descuento Ando PescandoConMosca.cl Eso son como 35 mil pesos O sea Esta caña Les quedaría Como en 325 Una cosa así 315 Bueno Acá en la matemática Voy a tratar De dar un paso Más al frente Aunque aquí Profundiza mucho Para compensar La distancia Que no puedo lograr Por tener Línea plástica Ojo Es por línea plástica Y así Todo Esta caña Saca bien La línea plástica Para afuera Y si me apoyo En el agua Más todavía Tratando de ir Tensado Destensado Tengo buen Seguimiento La sensibilidad Es similar A pesar de que El mango Es más grueso Cuando sentí El pique Sentí lo mismo Que sentí La ninfamaníaca Podría agregarle Típet No sé si vieron A esa trucha Saltar Eso debe haber sido Una cádiz Las cádiz Cuando emergen Se le hacen Tan rápido Que las truchas Saben que si llega A la superficie La pierden Y la persiguen Harto por eso Llegan a saltar Bastante En cambio Las mayflies Cuando llegan A la superficie Quedan en la superficie Un rato Mientras secan Sus alas Con lo tanto Las tomadas De esos insectos De las truchas Es mucho más suave Eso es lo que yo creo Que está pasando ahora Esa trucha Que saltó Estaba tomando Estaba persiguiendo Una cádiz Vamos a ver Un paso más adelante Ya Finalmente Tenemos una truchita Más grande Que las que pesqué El lunes Acá en la caña Axia Un alfario Uy Uy Que no se vaya Me enganché En la peleadora Pero parece Que se me enganchó Ay Sorry muchachos Pero se me fue La batería De la cámara Así que Tuve que ir al auto A buscarla La nueva O sea La repuesto Y acá estamos De vuelta Que ha pasado Su tiempo ya Estuve hablando Por teléfono Porque acá tengo señal Me estuve comiendo Un sanguchito Contarles Que se está armando Un club de pesca En Chillán Espero Bah En Los Ángeles Perdón Espero que A la hora De que estén viendo Este video El club ya esté formado Voy a estar participando Ahí Como miembro Y bueno Que más les puedo decir De la comparativa Volviendo a las cañas La Acua Es definitivamente Mucho más rígida Mucho más Accent de punta Que la Nymph Maniac Personalmente Sigo prefiriendo La Nymph Maniac Porque es más liviana Porque la que tengo Además es de 5 tramos Porque tiene el mango Más delgado Pero Si se fijan Todos esos detalles Son gustos personales Finalmente El tema De las cañas Un tema Bastante personal Si la Acua Fuera Igual de livena Que la Vision Tal vez lo pensaría Sin embargo Igual Por el precio Los componentes La calidad Sigo pensando Que la Acua Es una muy buena opción No he probado La SX Ahí tengo otra trucha Muy sensible La Acua Ahí se me fue Nada que decir Es un instrumento Que Es una herramienta Que puede servirle A cualquier persona Muy apta Para ser Bien polivalente En cualquier río de Chile Estimo yo Por lo rígida que es Por lo tanto No debería arrugarse Con peces grandes Pero personalmente Vuelvo a insistir Por mi tema De picondilitis Y por el peso Sigo prefiriendo La Nymph Maniac Ahora que estoy Cambio entre una y otra Tengo la Acua Y digo Uy que rico lanza Que rico lanza Los perdigones Cuando los perdigones Caen al agua Ya estoy en posición De pesca No queda cimbrando Como repetí hace un rato Tal vez A lo mejor Por una competencia No sé Y si estás pensando En partir con la pesca Lilo Por el precio Es una buena opción Como digo Son 50 mil pesos Ay se me fue 50 mil pesos Más barata Que la Vision Y más encima Con el 10% De descuento Ahí en tienda De pesca Con mosca Punto CL No hay donde perderse Diría yo Sigue siendo Más pesada Que la Vision Heronis Pero con ese descuento La Acua Para hacer una caña Específica De pesca Al hilo En ese caso Me quedaría Con la Acua La ventaja De la Vision Heronis Es que no solamente Se puede pescar Al hilo Sino que también La pueden utilizar Para pescar con línea En ese sentido Más polivalente Si ya tiene una caña De pesca Normal A lo mejor La Acua Y en ese caso Por precio Sería la alternativa Pero si Quieren algo Para pescar Con Línea Y al hilo Entonces en ese caso La opción Sería La Vision Heronis Sé que hay Cañas De 10 pies De la marca Acua El número 3 No sé Cómo será Con línea No la he probado Nunca Pero ahí hay Otra alternativa Lo ideal Si es que Bueno Si hubiéramos Un mundo ideal Lo ideal Es que es Prueben las cañas Si tienen la oportunidad Antes de comprar Probar Como digo Todos Somos Distintas personas Tenemos distintas preferencias Saltarina La trucha Nos conseguí Así que No estoy poniendo Mucho Vigorosa La trucha Y aquí al lado El puente ¿Quién me dijo Que la pesca Era mala Bueno Estoy con la Vision Ahora Efectivamente Me acomoda Más A mí personalmente Escúchense La trucha Estoy midiendo Sí 37 Hora de campeonato Me voy a usar Las manos El que me está Llamando por teléfono No lo voy a contestar Cache Uy Esas devoluciones Suaves Bueno A esta hora Del día Ya son Como las 4 De la tarde Sí El codo El hombro Cuando me cambie La Vision Se me alivian Un poco Esto es un tema De peso En mi caso Vuelvo a repetir Si tienes 25 años Ese no es problema Bueno amigos Ya que estamos Terminando el día Mi señora Y un amigo Saluda Bernardo Me están esperando En casa Para tomar 11 Así que con este paisaje Los voy a dejar Aquí el agua Me llega a las rodillas Si quieren saberlo Agradecer su sintonía Si les gustó Este video Denle un like Recuerden que En DePescaMosca.cl Pueden comprar Tanto cañas Vision Como cañas Maxia Y pueden utilizar El cupón de descuento Que voy a dejar Acá en la descripción Del video Para su primera compra Si tu ya fuiste Cliente Y ya tuviste Una primera compra El cupón No te va a funcionar Pero les agradecería Que vayan para allá Porque El amigo Jano Lago Fue el que hizo posible Este tema No me va a cobrar La caña Hasta que yo No junte la plata Así que me sirvió Para probarla Para salir de la duda Porque todo el mundo Me decía No Que la caña Que Vision Que la cuestión Que Maxia Yo nunca había probado Maxia Y definitivamente Una caña Rica Una caña De acción Muy ninfera Muy de pescalilo No simbra nada Sin embargo Con un pez En la caña La acción Se vuelve Más bien parabólica Que Que de punta Así que La caña es rica Si lamentablemente A mi no me acomoda Por el tema del pez Así que Si les gustó Este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden De suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No quiere Ser liberada Parece Vamos a tomarla Desde afuera No se le salió El anzuelo sola Y Vamos a sacar La foto de rigor O video de rigor Gracias truchita Al agua No se le salió 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 No se le salió